Primero para Hugo, porque el arranque aquí en Iscari, que se te agradece mucho. Y la segunda pregunta para Álvaro, ya has tocado, hablado de la castañeda, en varias ocasiones, pero en distintos escenarios, este es un escenario donde de verdad se va a ver de que estás bojada. ¿Qué nos tienes preparado? Muchas gracias. Bueno, gracias. Es un gusto estar aquí junto a ustedes, de verdad, y frente a ustedes también. Es un placer. Pues yo creo que les tengo preparados todos mis años de vida, todos mis años de vida de preparación para este momento. Es un momento súper importante para mí. Definitivamente quiero transmitir lo que es este malignado. Quiero sumergirlos en esto que para mí es un sueño de toda la vida. Yo creo que vamos a entendernos en este escenario. Creo que van a conectar con lo que quiero ofrecerles, porque esa es toda mi intención. Simplemente mostrar que estamos unidos en todo esto, que no estamos separados, a pesar de que estén ustedes de ese lado y otras personas de este, o unos arriba, otros abajo. Eso es lo que yo quiero proyectar, que es puro amor genuino el que quiero transmitir. Y estoy segura que lo voy a lograr. Va a ser un juego muy bonito. Es una oportunidad especial y se va a aprovechar al máximo. Gracias. A mí me gustaría y me intriga mucho, a ver, esta pregunta es para ti, chaval. Porque finalmente todo lo que ha vivido y en lo que ha trascendido, se explica, uno trasciende a sus hijos. ¿No? Entonces, todo el talento, toda la infusión, toda la locura, todos los monstruos, güey. No me imagino esta niña corriendo ahí con todos los monstruos, como en la casa. ¿Sí? ¿Tan cual? ¿Tan cual? Y entonces de repente descubrir que uno se vuelve productor y la otra quiere cantar. ¿Cuál es tu sentido, güey? Qué buena pregunta, ¿eh? Qué buena pregunta. Gracias. Hola, gracias. Gracias, Carmen. Saludos a todos. Gracias. Pues, un aplauso para todos los participantes. Pues, me emociona muchísimo que Lugo está construyendo su camino, que Verla, como dice el canal Tico, es una artista que ha crecido en casa, es una artista. Entonces, desde bebé, se impregnó tanto del área plástica, de producciones garras, del aspecto pictórico, del teatro, de la convivencia con un montón de gente muy talentosa, que frecuenta nuestro ámbito, ha andado en las guías, ha andado en los escenarios, pero ella ha construido su propio estilo, incluso ha marcado muy bien sus límites, al decir, sabes que, pues, yo voy por este lado y yo quiero hacer cosas de esta manera, de manera que, pues, me encanta que el nuevo talento se dé a respetar de esta forma, construyendo su propia identidad y no tratando, pues, de seguir los pasos de imitar o de dar continuidad, porque no hay por qué, ya que la identidad y el espíritu es propio. Entonces, me llena de emoción y, bueno, como bien mencionaste, ha participado como performer en algunos de nuestros conciertos, pero también ha hecho ya cada vez más eventos por su cuenta, eventos independientes y individuales, y creo que se van a llevar una grata sorpresa con el trabajo del Sistema Lunar y, básicamente, estamos aquí presentes, pues, para apoyar la iniciativa del Zorro Fest y esta amplia gama de ofertas musicales que incluyen, esto que me parece más relevante de este cartel. Gracias. Ya, para despedirnos de nuevo yo, Alejandro, ¿qué digas por acá? ¿Me preguntaste por qué Coautista en Vizcali? Porque Coautista en Vizcali está abriendo de rock, primero. Segunda, tiene un bagaje cultural cabrón. Así, siempre han sido como completamente ajenos a los festivales que hacen los grandes corporativos. Ustedes tienen sus propios centros de espectáculos, sus propios conciertos y son muy exigentes. La verdad es que aquí, cuando no te gusta una banda, las bajan. Eso es la verdad. Entonces tratamos de hacer un cartel bastante interesante, propositivo y con gente de talento, para darles una propuesta rica y creo que, por otro lado, también Coautista en Vizcali se merece espectáculos de calidad chinoa. Yo creo que por eso vale la pena después. Es la verdad. O sea, finalmente ha habido muchos... Aquí es una semana de las juventudes que hace, en sus inicios, empezó a abrir espacios. Después creció y se hizo un monstruo. Después se volvió un negocio y ahora desapareció. Entonces nosotros lo que queremos es darle pauta a hacer las cosas bien, con todo el esfuerzo, con todo el talento de estas bandas, con todas las bandas que faltan, que no pudieron venir ni por agenda o por compromisos personales. Pero la oferta está ahí, ¿no? Y es para ustedes. Yo creo que vale mucho la pena hacerlo aquí. Por eso. Porque se lo merecen y nos den la oportunidad de hacerlo. Muchas gracias. Al contrario, es...